¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando. ¡Esta es la que el jurídico está manejando. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo, yo voy a hacer un saludo. ¡Esta es la que el jurídico está manejando, yo voy a hacer un saludo.